Antes de empezar quiero que me digas aquí abajo en los comentarios cuál es el par más caro que has comprado Ya que luego de ver esto vas a estar sumamente contento de que no gastaste una gran cantidad de dinero Por unos tenis sucios, por unos tenis cochinos de la marca Gucci Así que tomen haciendo porque esto está pues bastante perturbador Empecemos Amigos, amigos, amigos Yo solo quiero saber qué está pasando con el mundo del high fashion Porque los grandes diseñadores están optando por romper esquemas haciendo tenis súper caros y súper sucios aparentemente Así que quiero que observen este es uno de los modelos el cual lanzó Gucci Y tuvo mucha polémica porque pues normalmente que esperas de este tipo de marcas Calzado premium, calzado pues que tenga una apariencia visual lo suficientemente cool Lo suficientemente sexy para que tú vayas y los compres a su tienda Pero en esta ocasión estos tenis que lanzaron, amigos, yo no sé qué pensar Yo no sé a qué extremos hemos llegado Para que las marcas nos ofrezcan calzado aparentemente usado, aparentemente viejo Y es que bueno, digamos que yo entiendo, yo entiendo que en algunas ocasiones inclusive algunos modelos de Jordan 1 Han tratado de reflejar este tipo de cosas por medio de la suela Ya que algunos modelos que tratan de hacerlos como retro Podemos ver una leve decoloración en la parte de la goma que también es hecha como a propósito Pero quiero que vean, este low top es el que lanzó Gucci Y, híjoles, no sé qué pensar, amiguitos Inclusive me atrevo a decir que es una versión revolucionaria de Pan Am La verdad es que es un modelo sumamente normal, sumamente X Realmente a mí no me gustó Si a ustedes les gusta, pues bueno, yo respeto los gustos, amiguitos Habrá gente a quien sí le guste y habrá gente a quien no le guste A mí no me gustó, así que díganme ustedes aquí abajo en los comentarios si les gustó Ahora quiero que escuchen el precio, vamos a empezar de los más baratos hasta los más caros Porque cuando vean el precio de los más caros les va a reventar la cabeza Yo no sé cómo hay gente que puede pagar precios tan elevados por este diseño tan extraño Así que bueno, empecemos con el low top que es el que ya les enseñé Este pues es un modelo que les digo que me recuerda mucho a los tenis Pan Am Podemos observar las líneas de la marca Gucci a los costados Estos diseños se basan en modelos retro de los 70 me parece Si es que no estoy mal, por eso podemos ver Algunas líneas un poquito como vintage, ¿no? Y este modelo que tenemos aquí tiene un costo de 870 dólares El low top, sin importar el color weight, tiene un costo de 870 dólares Ahora avanzamos al high top Esto que ven aquí ustedes, amiguitos, es el modelo del high top Pues realmente es lo mismo, solo aumenta la parte del tobillo para convertirlos en bota En la parte de abajo podemos observar el beat de la marca Gucci Y pues más acabados como sucios, una goma aparentemente atacada por el tiempo amigos La intención de estos tenis es que parezcan viejos, que parezcan usados Que parezcan una versión bastante maltratada de unos tenis Gucci Este par tratándose de un high top, tiene un costo de 930 dólares 60 dólares más caro que el low top Y ahora quiero que vean el modelo más terrible y más extraño a mi parecer Recuerden que estos puntos de vista son como míos Si a ustedes les gusta y si a ustedes pagarían lo que cuestan estos diseños y estos modelos Bueno, yo lo respeto Cada quien hace lo que quiera con su dinero Solo se trata de respetar amigos Esto que tenemos aquí es el modelo más caro Así es amiguitos, aunque les cause gracia Es exactamente el primer modelo que vimos Solo que tiene esta especie como de aplicaciones de cristal Las cuales son removibles Es decir, si no te gusta se los puedes quitar Yo no sé qué estaba pasando por su cabeza cuando hicieron este diseño Sí, de por sí, cuesta un poco de trabajo agarrarle cariño visualmente a este par Ahora le ponen estos como... No lo sé, no sé qué me hace pensar Una especie como de tenis abandonados del cajón de tu tía Y de repente se les cae unos collares ahí bastante tenebrosos extraños que tenía Y boom, tenemos como resultado unos tenis con un costo de 1590 dólares Así es, como lo están escuchando Si tal vez ya de entrada no les gustó el modelo tradicional Ahora con estas aplicaciones de cristales Tal vez difícilmente le vayan a poder agarrar cariño Repito, esto es un punto muy personal A mí no me gustaron nada, pero habrán personas que los compren y que les encanten Y bueno, fuera de pensar que este tipo de tenis están dirigidos para algún público en específico El cual quiera gastar 1590 dólares en un par que se ve terriblemente mal Hay que pensar más allá amiguitos Muchas marcas de high fashion hacen este tipo de cosas para llamar la atención Para Gucci esto digamos que pues puede ser una forma de hacerse publicidad Ya que al igual que yo hay miles de personas Miles de cadenas televisivas, de noticieros, de webs que se dedican a dar como noticias Las cuales hablen de ellos Esto es para que Gucci tenga de qué hablar ¿Ustedes comprarían este par? ¿Creen que realmente Gucci se preocupó por su público que está buscando tenis que se vean viejos? Si de algo se caracterizan muchas marcas es de hacer polémica ¿Cómo hacen polémica? Haciendo cosas fuera de lo común Haciendo artículos tradicionales sumamente caros Cada quien sabrá lo que hace con su lana Si quieres te los compras Si no, no Hay miles de opciones en el mercado Inclusive con eso te puedes comprar hasta algunos pares de Yeezy Modelos de Jordan 1 que son más exclusivos que nada Y pues bueno, yo no sé qué está pasando con el mundo amigos Dependerá del gusto de cada quien Así que déjenme aquí abajo en los comentarios ¿Ustedes qué opinan? Nos vemos pronto amiguitos Chao